Recuerda que en FSAE sabemos lo que es afrontar momentos difíciles. Nuestros patios de calle Bolívar sirvieron de refugio para las tropas y heridos de la guerra del Pacífico. También a fines del siglo XIX se implementó un servicio médico con enfermeras extranjeras, ayudando así a enfrentar peste de locales de aquella época. Ahora lo que se necesita es que te mantengas protegido en el hogar y si estás operativo toma todas las medidas de prevención que ha implementado la empresa, porque el virus sigue entre nosotros. Recuerda, por ti yo me cuido.